Correteando los billetes Soy el que se quedó al frente, acá me cambió la suerte Siempre me gustó la buena vida y aprendí a generar verdes Treinta y ocho en la cintura, me ven pisándole al Mustang Siempre bien acelerado, tirando humo al viento Relajado con una dama a mi lado Me gusta la vida, regresé a sentir la adrenalina Cuando truenan los fierros y el motor Del Mustangcito rumbe como yo No fue fácil la subida, también batallamos Gracias a Dios que ahorita todo se nos dio Como los jefes vive el chaval De estas botellas finas se vuelven locas las niñas Mi vida salió excesiva A todos aquellos que tiraron ya les pasé por encima Por alguien que puso el dedo fui a caer en la escuelita Y aquí sigo en la movida Contados son los que están conmigo y mi cortita que me cuidan Me gusta la vida, regresé a bien acelerado Me mirarán por la H dando el rol Ya se despide aquel del Mustang Sol Y aquí sigo en la movida, regresé a bien acelerado Y aquí sigo en la movida, regresé a bien acelerado ¡Suscríbete al canal!